Vehículos en remate para este mes de marzo y tú los puedes comprar con descuento. ¡Comenzamos! En primer lugar se encuentra este Chevrolet X-PAR del año 2019. Se encuentra en el Cantón Cuenca. El avalúo pericial $10,849 dólares y el precio base desde el cual arrancarán las posturas $8,137 dólares. En el siguiente puesto se encuentra este GAC GS-4 del año 2019. Se encuentra en el Cantón Ambato. El avalúo pericial $15,600 dólares y el precio base $11,700 dólares. Antes de continuar no te olvides de darle like, seguirme y comparte este video. En tercer puesto se encuentra este Volkswagen Virtus del año 2020. Se encuentra en el Cantón Cuenca. El avalúo pericial $15,105 dólares y el precio base $11,329 dólares. Continuamos con este Citroën Berlingo del año 2021. Se encuentra en el Cantón Cuenca. El avalúo pericial $18,830 dólares y el precio base desde el cual arrancarán las posturas $14,122 dólares. En quinto lugar se encuentra este Volkswagen 17,260 dólares del año 2017. Se encuentra en el Cantón Cuenca. El avalúo pericial $49,150 dólares y el precio base $36,862 dólares. Advertencia. Antes de participar en un remate debes asesorarte y realizar una investigación exhaustiva del bien.